Y mira nada más lo que dice el presidente de Ucrania, se reunió en línea con universitarios mexicanos. Le preguntaron cómo puede Latinoamérica ayudar a que termine el conflicto entre su país y Rusia. Zelensky respondió que su gobierno sabe que México es un país neutral y que tiene el principio de la no injerencia en asuntos de otros países, pero hizo un llamado para invitarlo a unirse a los esfuerzos humanitarios, a no quedarse al margen. El mandatario aseguró que los ucranianos quieren ver una postura clara de México con relación a las acciones terroristas de los líderes rusos.